Nos encontramos en este momento en la Institución Educativa Comercial de Envigado, Zona 6, tal vez el lugar más importante de todo este sector y como pueden estar viendo, la institución está contando con una cantidad de cosas nuevas para lo que es este segundo semestre del 2021, adecuación de todo lo que es la iluminación de la institución, tenemos toda la infraestructura puesta con luces LED en este momento, baterías de baños nuevas, todo lo que es el ornato de la institución está completamente adecuado para los estudiantes, una cancha de primer orden a nivel municipal, entonces bueno, estamos felices y dichosos de mostrarle a la comunidad envigadeña el nuevo comercial de Envigado. En la Institución Educativa Comercial nos enfocamos en hacer un mantenimiento integral, por eso para nosotros la seguridad fue muy importante y decidimos realizar un mantenimiento en la estructura metálica, la cual con toda la intervención que se hizo va a permitir tener más seguridad y más duración en el tiempo. Adicional, se realizaron intervenciones en las redes hidrosanitarias, las que comprenden el acueducto con cambios de baterías sanitarias, tenemos unos baños completamente nuevos. Adicional, este mantenimiento integral que comprende la parte física y de seguridad y funcionalidad del colegio, también estuvo pensado en cumplir con los tiempos determinados para entrar en funcionamiento, con la necesidad de poder garantizar la presencialidad y el retorno a clase de los estudiantes. Juntos sumamos por Envigado.